Asimismo es muy satisfactorio poder informar que estamos otorgando 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, 12 millones de becas desde preescolar hasta posgrado, con una inversión anual histórica de 84 mil millones de pesos al año. Hemos entregado presupuesto público también a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 124 mil escuelas públicas. Están funcionando 200 universidades públicas del sistema Benito Juárez, ubicadas en regiones marginadas de 31 estados, con 1.376 maestros y maestras y 62.715 alumnos. Se concluyeron los nuevos contenidos de los libros de texto con fundamentos científicos y con dimensión humanista. Ya se distribuyen 41 millones de ejemplares y estarán disponibles todos, 154 millones para el nuevo ciclo escolar que va a iniciar el 28 de agosto. Hemos basificado a 890 mil trabajadores de la educación y se aumentaron los salarios de las maestras y de los maestros. Ningún educador gana ahora menos de 16 mil pesos mensuales. Gracias. Gracias.